Quedamos para toda la banda de la organización de los niños Constituló con Pacha Reyes y el famoso Dieguito 30 de noviembre en la constitución donde se apeló el Rolly Vicks En los 15 años de Britney ¡Vámonos a bailar esta noche! ¡Que panen los villanos! ¡Son lindos los villanos! ¡Hoy no más que Chiripiorca! ¡Hoy no más! ¡Hoy no más! ¡Esa Ale! ¡Al ritmo del huepa! Poquita, Rosy, Ramo, Niven, Nenuco, Estúper y Lito ¡Gorritos villanos! ¡Aquí está! ¡Hue-pa! 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 ¡Todos los gusanos locos! ¡Poño, broña! ¡Más, bala y bala y cae el like! ¡Para el chamo! ¡El doce! ¡Los caminos! ¡En demoniado! ¡Hue-pa! ¡El Dino Ross! ¡Que baile el Dino Po! ¡Ranquí cantalitos para la fama! ¡Los reyes y el dito! ¡Para el soque! ¡Ranquilitos! ¡El olvido tollo! ¡Los ellos tres de acá! ¡Contigo Chuchito Lé! ¡Hue-pa! ¡Hue-pa! ¡Toda la banda! ¡La banda de apunción! ¡Los suaves cachos! ¡Fantos! 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 ¡Uca-Uca! ¡Somos de Toluca! ¡Gusanos locos! ¡El Brian! ¿Cómo se llama? ¡Ya llegó el famoso Daniel! ¡El famoso Chaka! ¡Para la prisa! ¡Ari! ¡Ana! ¡Para Vicky! ¡El famoso Diedito! ¡La famosa Lupita! ¡Fantos! ¡Sensación Traviesa! ¡Y toda la mafia! ¡Y hoy! ¡Toluque y Puebla! ¡Sexy! ¡Venga, Rafa! ¡Hue-pa! 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 ¡La voz de Lidia María! ¡Hura! ¡Hue-pa! ¡Hue-pa! ¡Ah, perdón! ¡Una flor, una rosa! ¡Amigallín ese! ¡Ese Juanito, Luque y Padrosa! ¡Arián, Lidia María! ¡Fantos! ¡Hue-pa! 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 ¡Llegaron las playeras El publicidad La publicidad oficial Y mi compadre Vicky Y el Zacateco Y el separable es forever La ampliación del arroyo Chitmitoc Oísos puro pero puro Venga el sabor Para Ale Poquita Venga el saludo Saludos Barrios diferentes Pero unidos empañamos Todos los mejores Ale la bonita Para el famoso Porritos Duro villanos Los duro villanos Arriba del rey Arriba del rey ¡Huepa! Y aquí está el El sonido del futuro Venga dice web Todos los activos K63 Poquita Chucho Chuchito Y aquí está el Los niños locos De las 57 Venga un saludo Para Lúcio Con Chuchito Con Concero bien locos Y la super onda Yes Venga el rey Los activos Los activos Escuto El junio De los Ocho Guapito Guapito Venga el saludo Esta noche Toda la organización De los pequeños Desmadrosos Lo que ya llegamos Faltaniel Para El Chaca El Lisa Para Ali Ana Vicky Para Liz Diego Lupita Para Sammy Chuchito Un poquito Jochi Oba Ya que Felipe Concepción Activos K63 Los morros Vencer Seremos Venemos Venemos Veniendo Dice Dampo Dice Dampo Veniendo Venimos buscando El chino Para el quiseñado En el cielo Para mis carnalitos Kevin Con pañales El pato Para el muñón Con loco Chimis El china Para el chinchero El chenny El chonro El vizca Para el canchas Allá en el cielo Los hijos De su santa Vengan pañablito La pichaqueta El zapito Junior Las niñas De los 57 Aldo Beto Chapi Se va Vaya un saludo Virgen de Guadalupe Que nos cuidas Que nos protege Te pido que el ambiente Solo nos dejes Fantasmas Locos Díos Ilusión No cuesta El club Baila Conmigo Junius Daniel 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 Galleta El Spader Venga chuchito El grillo Todos los interactivos En marcha Juan Cristo Marlito Ya llegaron las chiras Es la mía Para el enano Panfelipe Van lote un pantera Para Jensito Todas las desgracias El grillo Venga el grillo El rey del siglo Más rodeado La calidad Que te distingue Pachito Vera La máxima mentalidad Del siglo Del rey Los niños Cumbia récord Angelitos Del olvido Sinis Onda Cristal Y sea lector La niña Tania Y Juanita El grillo El grillo De la cinta Mundial Lleva la cumbia Saldita la cumbia Inglesitos Fresco 312 Y estar Bueno Un saludo Para los canalitos Santimanía Gusanos locos Pollo Kai El bus Olival Palo El famoso